Música Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a canal de tu equipo Atletic 1, Getafe 1, partido que acaba de terminar en San Mamés Pues la verdad que hay que decirlo, hemos abierto la lata en San Mamés y en la liga con un golazo hoy en San Fet En la primera parte la verdad que hemos salido muy flojos y a la primera que hemos tenido la hemos marcado 100% de efectividad o de que decirlo, luego hemos ido mejorando, hemos tenido ocasiones pero no hemos conseguido marcar Ha llegado el descanso, hemos salido con una empanada bastante seria, las cosas como son hay que ser honestos Sé que es el primer partido pero porque sea el primer partido no vamos a tocar las palmas Si ha habido tramos en los que no se ha estado bien, se dice y no pasa absolutamente nada como es el caso Hemos salido con una empanada monumental, nos ha empatado el Getafe en un saque de esquina que ha rematado solo el jugador del Getafe Y a partir de ahí pues hemos empezado poco a poco a ponernos las pilas La salida de Unai Gómez y de Ander Herrera Les falta mucho ritmo, la verdad bueno, les falta ritmo a todos Porque para el fútbol que quiere hacer Ernesto Valverde de dinamismo, de presión alta, de robar en campo contrario Les hace falta un pillar bastante más físico, bastante más rodaje Eso sí voy a decirlo, es el primer partido El primer partido del año pasado fue igual o peor que este Pero bueno, aún así no es excusa, el Getafe también venía como venía Sobre el papel, es un equipo con todos los respetos inferior a nosotros Luego muy contento porque ha salido Nico con el dorsal 10 precioso Que le sienta como un guante En la primera que ha tenido un zapatazo ha tenido dos tirazos Nico de la leche La verdad se nota mucho cuando está y cuando no está se nota mucho Es muy bueno Y es con la nota positiva que me quedo Que a Nico se le ve como lo que es Un crack, un top mundial de futbolista Con una personalidad terrible También me alegro de la vuelta de Vivian porque si es cierto que en defensa Estamos blanditos La verdad estamos blanditos Yo creo que Vivian hace mejor a Hitor Paredes y hace mejor a Heray Vivian Pero sin más O sea, esto también le va a servir a Ernesto Valverde Para ver cosas Para analizar cosas Ver errores A mí la verdad pues Que es cierto de que veo Al equipo con bastante falta de ritmo Cosa que es normal Es el primer partido También vuelvo a decir Que vuelvo a repetir La pretemporada no significa nada Pero también venimos de una pretemporada Un poco grisácea Por decirlo de alguna manera Esto no quiere decir nada Simplemente que hemos hecho un partido Gris oscuro Sinceramente Pero bueno Al fin y al cabo Hemos sumado un puntito Que nunca está de más sumar un punto En San Mamés Que seguimos sin perder Así que Esto solo queda mejorar Esto solo queda ir para adelante Plantilla hay Para hacerlo infinitamente De veces mejor De lo que lo hemos hecho hoy Así que Un poco Un poco Por decirlo así Un poco Con cierta rabia Porque Porque tenemos equipo Para hacer las cosas mejor Pero sin Tampoco tirar la casa Por la ventana Ni pegar los cabezados Contra la pared Porque es el primer partido Pero Pero bueno Lo podemos hacer Mucho mejor Así que Nada Como siempre digo Aopatleti gane O pierda Agur No